Aguida Alessandro juega para Drills y Tengula para Narcito Fernández ¡Está metiendo la pasada de Galario! ¡Gol! 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 ¡No río Galario! ¡Van a quebrar este momento que River! ¡Todos se le estaban haciendo puesta arriba! ¡Coquetearon con la pelota hasta que alguien pensó! ¡La puso pasada! ¡Llegó a la cabeza de Galario! ¡El envión hacia atrás! ¡Para descargarla de frente y cambiando el palo ardente! ¡Exactamente en 29 y medio! ¡River! ¡Marca el primero de la tarde de Monumental! ¡Dicabeza a Luis Galario! ¡River 1! ¡Esprende en la conversa San Martín de San Juan 0! ¡River tiene esta característica! ¡Cuando empieza River a sentir la presión del otro rival es cuando empieza a evolucionar en el juego! ¡Aquí no ha crecido sino que desde una jugada asociada sacó provecho de la situación! ¡Desde los pies de Driucci un centro preciso para Lario y el 9 no perdona dentro del área! ¡Aquí se venía Driucci! ¡Buena pelota la metía encortada a Lario! ¡Pero reaccionó bien en el fondo San Martín de San Juan! ¡La tiene Montaño! ¡Ya busca sensaciones Juanma! ¡Pero vuelve a robar a Lario! ¡Pelía la pelota! ¡Se sacrifica la mitad de la cancha! ¡Viene a Lario! ¡Le gritan ahí! ¡La va recomponiendo Moreira! ¡La deja para Adelessandro! ¡Viene la marca hacia atrás! ¡La tiene la Cito Fernández! ¡Juda para Adriucci! ¡Sale River! ¡Gana el partido y busca sensaciones! ¡Muy festejado el trato de Gallardo! ¡Que ni bien a Lario convirtió! ¡Llamó a Juncio para tratar de donar un poco al equipo! ¡Faltazo de agua fría, Lari! ¡En el banco visitante! Allí va buscándose Barón Denny ¡Tropieza Villa Ruel! Pasa por Navarro Se abre Montaña Allí va otra vez Acompaña Cacierra Quiere meterse para meterla de zurda ¡La metió dentro! ¡Gol! 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 De San Martín De San Juan El desborde La secada de Montaña El zurdo adentro La aparición Del activo Villa Ruel Se filtró entre los centrales Y alcanzó solamente a pesecarla En casi doce y medio Llega la igualdad del equipo de la Bacen Lo hizo Villa Ruel Y pone River 1 San Martín de San Juan 1 Lo decíamos Dani El partido estaba al caer Claramente que se iba a romper O River estiraba la ventaja San Martín de San Juan Conseguía el empate Y claramente lo segundo Fue lo que sucedió aquí Buen desborde de montaña Así en el mano a mano Con el jugador de River Que no puede hacer pie Cuando entra al área Saca un centro rasante A la mitad Del área chica En la puerta Allí la tuvo que empujar El jugador Villa Ruel Tras la marca de Mina No pudo Por eso San Martín de San Juan Lo termina empatando Latino libera Paso por el banco de Millo Y un hallardo Que está expectante Dani A que finalice el encuentro Todavía no han oficializado Cuánto jugaremos Arrancando el área Lo canto Lo canto Lo canto El travescaño El travescaño Hermoso gol Que se acaba de barfar a Alonso El travescaño Lo dice a Marrider No tenía ganado de Millo Era la sorpresa Que en mitad del camino Queda Vardente Hay tiros de esquina Quien va El pitio Martínez Que pelotito Que picó Alonso Y era gol Viene el centro La sacaba de peli Lo tuvo el Millo No está Nada para reprocharle aquí Alonso Definió muy bien Dani De mala fortuna Termina pegando El travescaño Pero claramente había dejado Sin respuestas Al arquero Allende Por eso Imagínense a Lavallén Cuando vio el cartel Cinco minutos más Hasta los cincuenta Del segundo tiempo Y yo Abriendo el brazo Me diciendo Mamá Arula Todavía cinco Tiro de esquina Para el River Y va el pitio Martínez En la última del partido Desde la izquierda Sí señor Y créanme Que prácticamente La última 49-40 señores No termina Le monumenta Viene el centro No llegamos a Maidana Despejaba a Matia Casi que venía de frente Pero no desaparece El peligro Porque River apreta En el último tramo En los últimos segundos La viene buscando Poncho Metea adentro Que están todos Mamá también como nueve La abrió demasiado Dega Alonso Cierra que cierra Es que la mina Vamos a ver que hace Morenito La porta por derecha Van todos a buscar Y puede estar Y el centro Rebota la cabeza De la Zaroni Le va quedando Andrade Va despejando Señores No hay tiempo para más Le pone manto frío A la noche Del domingo Viviano Y dice Basta para mí Basta para todos Ha terminado el encuentro En el monumental Y es final Señores River 1 San Martín De San Juan 1 Al área de cabal Se abría la cuenta Para el equipo De Gallardo Lo igualaba Villarribal Señores 1 para el River 1 para el San Juanino Es final Aquí en el Vespuza Liberty Y un River Dani Y San Martín De San Juan Que en este caso Aguilaron en tablas Que se juntan En el Círculo central Como le decía Arsenal Y Defensa y Justicia Copa Argentina Torneo local Para River Para San Martín De San Juan Colón El próximo lunes Se recibirá allí En el estadio Allí había aplausos Para el millonario Que esperaba Quizás un poquitito más Y lo veníamos Conversando con Sánchez Para la cancha ¿No? Que de alguna forma Este iba a ser Un rival duro Complicado Que a veces Trata bien la pelota Y de hecho Lo ha hecho Valga este juego De palabras Hoy por momentos Le ha quitado ritmo Al partido Es algo que lo adormecía A River Y de hecho Logró la igualdad Y se termina llevando Un punto Que también lo ha laburado En cierta manera ¿No? Sin duda Dani Es un partido Que claramente El resultado Le termina encontrando El gusto más Dulce El conjunto visitante Que el conjunto local River buscó Por todas las bandas Por todas las vías No ha encontrado El empate César Martín No ha encontrado La victoria César Martín Se lleva un punto Importantísimo Recordemos Ha debutado Con tres equipos Grandes San Lorenzo Racing Se reivindicó En el buen juego Con River No consiguió Los tres puntos Pero como decimos Antes El empate Le encaja mejor A la visita Que al local Que se reivindicó De la visita De la visita De la visita Gracias por ver el video.